Los podcasts finalmente están dando en el blanco. ¿Sabías que solo el 17% de los especialistas de marketing para Business to Business están aprovechando los podcasts para comercializar sus marcas? Estos contenidos finalmente están dando en el blanco y siendo más aplicados al ámbito B2B, en donde, por ejemplo, en servicios de tecnología existen muchísimas oportunidades por explorar. Así que yo te pregunto, ¿cuál es el mejor momento para hablar sobre tu experiencia, platicar para lo que eres bueno e impulsar conversaciones que luego sumen clientes, colaboradores o aliados? El momento es ahora. Así que si eres un profesional de marketing para Business to Business, te recomiendo invertir en podcasts como un componente clave dentro de tu estrategia de contenidos. Si quieres saber más qué hay detrás de las empresas Business to Business, sus desafíos, sus éxitos, sus secretos, de las mentes de las operaciones empresariales, te recomiendo un podcast llamado Excel B2B Business, en donde los líderes, dueños de negocios, gerentes de recursos humanos y gerentes de marketing te van a compartir cómo enfrentan y resuelven los desafíos cruciales de su día a día. Así que si quieres saber más acerca de este podcast, escribe aquí en el comentario la palabra podcast y te mandaré el último capítulo del mismo. Gracias. Gracias. Gracias.